Voy a dar una explicación breve sobre lo que es API, porque en principio sabemos todos un poco lo que son las APIs o para qué sirven. Vale, pues sabiéndolo todos un poco, voy a dar nociones principales básicas de lo que es y luego pasamos un poco a la materia de cómo las utilizamos y por qué han causado tanto impacto en el mercado de la informática actual. Para ello voy a utilizar esta presentación. A ver, muestro el pantalla. Aquí, vale. Bien, esto es para luego y esta es la presentación. Vale, esto se hace grande. ¿Pinchando dos veces? No. ¿Cómo se hace aquí grande algo? Hace un momento que no lo uso. F5 creo. Modo presentación, abajo lo tienes en la barriga de abajo del todo. Vale, eso es. Vale. Bien, pues para empezar lo que tenemos que saber es que el mundo de las APIs ha cogido tanto furor en los últimos años porque permite estar en un punto intermedio entre el negocio y la tecnología, es dar una idea clara tanto a la parte del negocio que está generando esa necesidad como que los usuarios que van a desarrollar la tecnología necesaria tengan muy claro lo que se necesita. ¿Vale? ¿Qué tiene el API Redful y qué vamos a conocer en esta presentación? Pues vamos a hacer una introducción de las características del Redful, como bien os decía antes. Luego, cómo lo vamos a implementar y lo que es conocido como los Markets de APIs. Bien, las características principales de los Redful son que son recursos que se pueden identificar a través de la URL con la que vamos a conectar a ellos y que se encuentran en un punto intermedio entre el back y el front, ¿vale? ¿Qué nos permite esto? Pues que se vaya desarrollando el software que vamos a crear tanto por la parte de back como la parte de front y no tengan una limitación de la necesidad uno del otro ya que conocen los atributos y la forma que va a tener el producto antes de crearse. El Redful en concreto tiene unos patrones que se generaron cuando se creó y no han sido siempre seguidos, lo cual ha generado que muchas APIs no sean del todo reutilizables por cualquiera. Una de las principales características de las APIs es que tú creas un producto y ese producto con la forma que tiene lo podría coger cualquiera y desarrollar. ¿Qué pasa? Que utilizando el protocolo de HTTP, que es en el que se basa el Redful, podríamos hacer esto y meterlo en cualquier web y teniendo el back por debajo desarrollado de la misma forma, se podría utilizar en cualquier tipo de página, ¿vale? ¿Desde dónde podemos conectar una página? Podríamos conectar desde un móvil, podríamos conectar desde un ordenador, incluso podríamos conectarte desde una máquina. Por ejemplo, un típico ejemplo de una conexión REST que todos conocemos y se podría utilizar son lo conocido como Zingerio o Internet de las Cosas, ¿vale? ¿Qué es el Internet de las Cosas? Pues es esa apificación de los protocolos para poder conectar un aparato a Internet y que desde una aplicación simple o desde una plataforma común se pudiera conectar a ese dispositivo. Vale, vamos a explicar cómo se hace esto porque la teoría es un poco incierta y dices, bueno, no, pero cualquiera podría crear un protocolo y que todo el mundo lo siguiera y conectar desde una página web. Pero, por ejemplo, podríamos encontrarnos un error de este campo, o sea, de esta API que nosotros no conozcamos. ¿Qué se hace para evitar esos errores que son desconocidos? Pues utilizar el protocolo de HTTP que es lo que os comunicaba antes. Esta explicación os la iba a dar en persona y era más fácil explicarla, así un poco por Internet es más difícil, ¿vale? Porque me cuesta hacer los ejemplos, pero bueno, cualquier cosa que tengáis dudas o algo me paráis y os lo indico, ¿vale? ¿Chicos? ¿Chicas? Vale, ¿qué cuatro cosas necesitamos en la informática para desarrollar? Necesitamos una plataforma donde vayamos a desarrollar, que podría ser un front o un back, podríamos necesitar un tipo de programación, necesitaríamos también saber a qué recursos o qué información vamos a necesitar o crear, ¿vale? Entonces, para poder explicaros bien esto, vamos a intentar poner un ejemplo. Y yo voy a utilizar los móviles, ¿vale? Imaginaos que vuestra empresa quiere o necesita hacer un registro de móviles, de todos los móviles que hay en la empresa, ¿vale? Para ello lo que necesita es saber qué es un recurso móvil, qué es un dispositivo móvil y qué tienen todos los móviles en común, ¿no? Que sería, por ejemplo, que tienen hardware, que tienen pantalla, que tienen un dispositivo de entrada, ya sea un teclado o la pantalla táctil, que tendrían un micrófono de entrada y un altavoz de salida. Vamos a quedarnos con esa información, ¿vale? Toda esa información que os acabo de decir serían los atributos de un recurso. Entonces, ¿qué es lo más importante para el Redful? Los recursos. Esos recursos son los que son tan difíciles de definir y con los que vamos a tener que generar lo que viene a ser el API. ¿Qué es un API en concreto? ¿Qué es la base de todo? Pues que un API va a definir un recurso y ese recurso tiene que ser descrito por sí mismo y sus atributos, que no haya demasiadas excepciones, que no tenga demasiadas cosas aparte de las que son necesarias para definir ese producto. Entonces, a un móvil también podemos ponerle que tenga cámara, pero eso sería una definición añadida a la definición principal del recurso, ¿vale? ¿Qué hace que un recurso sea inequívoco? Que sea únicamente ese recurso el que lo va a identificar. Pues un identificador. Por ejemplo, lo que tenemos aquí de Physical ID es lo que lo podría identificar, que es lo que los móviles guardamos como Mac. Entonces, ¿qué nos interesa? Además de saber todos los atributos que tiene un móvil para identificarlo y crear su API, además necesitamos algo que lo pudiera, digamos una matrícula o alguna información que nos permitiera identificarlo inequívocamente, ¿vale? De ahí salen los campos como el Physical ID o salen algunos dispositivos como por ejemplo en Android, o sea en Android, en Samsung por ejemplo, se identifican por la marca en comparación a un LG que sería otra marca distinta y así lo podríamos identificar como marcas, digamos, de cliente. Pero aún así, aunque Samsung tenga sus propios móviles y LG tenga otros móviles distintos, todos son móviles. Y eso es lo que la API fica. ¿Vale? ¿Me seguís un poco? Sí. Vale. Como API REST, que es un proceso para crear APIs, está basado en el protocolo de HTTP, utiliza unos verbos, unas acciones para poder determinar qué podemos hacer con este recurso que hemos identificado, ¿vale? Porque claro, tú tienes tu API, tú tienes tu producto ya identificado, pero ahora necesitas saber qué puedes hacer con ese recurso. Entonces, los recursos, lo primero que necesitaría nuestra empresa es conocerlos todos. Los que pudiéramos listar, que es lo que haríamos con un GET, lo podríamos identificar obteniendo un GET y utilizando su atributo de identificación, con el cual, por ejemplo, con lo que os decía de marca, tendríamos un GET y luego podrías ponerle el atributo de marca, identificar la marca y solo te sacaría el listado de los móviles que son de esa marca. ¿Vale? Luego un POST, que es otra acción distinta, que serviría para subir información a nuestro servidor o para darle información a nuestra empresa. Entender que todo lo que sea GET para la API es cosas que va a mostrar al cliente o al que necesita responder, al que necesita una respuesta. Y un POST es para que nosotros nos enteremos de alguna información o creemos algo nuevo dentro de nuestros servidores o nuestra información. Luego estaría el PUT y el DELETE, para eliminar esa información que no sea necesaria porque se haya quedado obsoleta o porque no sea correcta y un PUT que podría modificar una información. ¿Vale? Estos son los que establece el protocolo HTTP. Podréis encontrar otros, como por ejemplo el PATCH. O seguro que si trabajáis con REST habéis encontrado incluso otros que se llaman... ahí, vamos a ver el nombre, PATCH y... bueno, REMOVES y alguno más que no tiene sentido que utilicemos. ¿Por qué se han creado esos fuera del protocolo HTTP? Porque ha habido necesidades del mercado que han hecho que las APIs tengan que dar más información de la necesaria y saliéndose del protocolo, como es algo que van dejando de forma privada, no les importa guardarlo en información específica. Pero es recomendable no utilizar nada fuera del protocolo HTTP porque dejamos de... o sea, perdemos la identidad de mercado que tienen las APIs. ¿Qué es la identidad de mercado que tiene un API? Pues la entidad de mercado que podemos tener con un API es que si yo creo un recurso dentro de un API y tiene el protocolo HTTP seguido al pie de la letra, yo puedo utilizar ese API para un mercado externo. Es decir, imaginaos que Babel ha hecho esta aplicación de dispositivos y le contrata a ING porque necesita una aplicación de dispositivos. Si han seguido todo el protocolo y teniendo un backend especificado, se puede vender ese API sin tener que hacer ninguna modificación, lo que lo hace global, lo que lo hace de un uso que no solo está pensado para tu empresa, sino está pensado para un uso global, ¿vale? Que es una de las ventajas que tienen las APIs. El protocolo RESTful, una de las grandes críticas que ha tenido sobre otros tipos de APIs que se han generado es que no tiene estado. Es esto que os digo de sin estado, setless, ¿vale? ¿Qué significa que no tiene estado? Significa que el front o el recurso, o sea, el cliente que vaya a consumir un recurso de un API no va a saber el estado que tiene. Y el back tampoco tiene por qué saber el estado que tiene. ¿Cómo hacemos para que esa información, por ejemplo, lo que os estáis poniendo aquí de una paginación, este ejemplo que hay aquí a la derecha, ¿Cómo hacemos para saber en qué página estamos? Si ya hemos pasado por los 100 primeros móviles y dispositivos, necesitamos saber cuáles son los 100 siguientes. Pues el RESTful se nutre de una algoritmia dentro de sus llamadas en las cuales las APIs aceptan en la URL varios parámetros con los cuales podéis identificar dónde está o qué necesidad tiene de recurso. Por eso, por ejemplo, encontraréis paginaciones e incluso recursos de página donde te pone cuántos recursos va a sacar, qué recurso está en concreto, cuál es el último recurso, cuál es el primer recurso. Y estas URL son las que se utilizan para darle un estado de información a nuestra aplicación. ¿Vale? No sé si me seguís. ¿Alguna duda por ahora? No, de momento no. Vale. Bien. Vamos a la parte que, digamos, es la raíz de toda la información o la columna vertebral del API RESTful. El API RESTful se basa en el uso de esas acciones que hemos hablado antes, del GET, del POST y demás, y el uso de la URL de llamadas en HTTP. ¿Vale? Las URIs que ponemos aquí. Bien. Como no sé si conocéis el protocolo HTTP, el único proceso por el cual tenemos un body es utilizando un POST. El POST era para darnos información a la empresa, al servidor, de modificaciones que se están haciendo desde un frontal o desde un cliente. ¿Vale? Todo lo demás tendría que navegar en la información que vamos a tener en el tema. ¿Vale? Y cómo hacemos para identificar un API, sus diversas raíces o necesidades y sus modificaciones. Bien, pues lo primero que voy a identificar en un API, en una URL, es el primer tema, la primera raíz que tenemos dentro de la URL. ¿Vale? Que es lo que aquí comentamos como discusión. Aquí es donde nosotros pondríamos el device. Luego, podríamos tener diversos tipos, diversos modificadores, en los cuales, por ejemplo, podríamos tener que se listaran o podríamos poner un recurso para identificar cuáles son con pantalla o cuáles son con teclas o cuál es la marca, por ejemplo, podríamos poner aquí. Y luego, el tema identificativo que tienen sobre él. Como con móviles es un poco difícil explicar esto, he utilizado otro ejemplo, que es el de discusión, temas y la temática en concreto de cada tema. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues imaginaros que el país tuviera varios universos. Tendríamos un universo de economía, un universo de deportes, otra de actualidad y demás. Pues eso sería la discusión sobre la que se va a hablar. El tema sería para identificar que estamos hablando de algo sobre la API principal, que es, en este caso, pues si fuera economía o demás. Y luego, la temática en concreto sobre la que se está hablando. ¿Vale? Vale. Los códigos del protocolo HTTP. ¿Vale? Esto es la última parte que necesita el protocolo RESTful para el desarrollo de APIs. Cuando te responde un servidor utilizando HTTP, lo que te va a responder es unos códigos por los cuales te asegura que ha funcionado de una forma correcta o te indica que es un error o te indica que hay más información o te indica diversas materias. ¿Vale? Como os pongo aquí, pues el 100 es hold on, el 200 es help you go, 300 es go away, el 400 sería que algo ha fallado y el 500 es que ha fallado el servidor. ¿Vale? Esto no va a funcionar, sería un error completo. Siguiendo el protocolo HTTP conseguiríamos que esto fuera igual para todos y no nos importa el dispositivo en el que estemos conectándonos a nuestra API que lo entendería perfectamente. ¿Por qué? Porque los navegadores ya saben qué es cada protocolo, ya saben qué significa cada código de error y ya tienen toda esa información para, digamos, aligerar esa carga de que nosotros tengamos que explicar qué está pasando. ¿Vale? Por eso os digo que es importante aprovechar los códigos de error de HTTP. Se podrían utilizar otros distintos, por ejemplo, en el banco donde yo estoy utilizan el protocolo 206 para decir que se ha cargado algo y que hay más contenido del que actualmente hay y ese es uno normal. Pero, por ejemplo, en el banco utilizan un error que es 428 el cual no sigue el protocolo estándar de HTTP y si vendieran ese API a un cliente externo no sabría identificarlo. ¿Vale? Bien. Vamos a implementar Redful. Todo esto que os he explicado es un poco lluvia de ideas de todo lo que es el Redful y para qué y cómo se utiliza, pero no os he explicado cómo vamos a utilizarlo o cómo vamos a generarlo. Para crear APIs existen muchos métodos pero el más recomendable para mi gusto es utilizar las aplicaciones que están preparadas para crear un API. Una de las más conocidas y más relevantes es API Swagger. ¿Vale? Hay otras, hay incluso comunidades como API Addicts y demás que te pueden ayudar a hacer tus propias APIs y te enseñan a hacer diversos protocolos para que sean lo más estándar posible. ¿Para qué sirve generar APIs lo más estándar posible? Pues para subirlo a los API Market que es una forma de facilitar la difusión de un API. Uno de los más comunes y más conocidos es API Market que es de los más extendidos en el mundo y luego, por ejemplo, el BVA tiene su propio API Market. que lo que hacen es vender ciertas aplicaciones que se han conseguido hacer de una forma global y que podría comprar un externo. Por lo cual, las APIs no solo son una ayuda para el cliente y el negocio para crear un dispositivo, o sea, un recurso, sino que además se han creado nuevas modalidades de mercado con las cuales lo que hacen algunos bancos y algunas empresas es vender sus propios recursos a terceros para que puedan utilizarlos y así sacar provecho de ese desarrollo o esas tecnologías en las que se han gastado dinero en general. ¿Cómo podríamos catalogar las APIs? Una de las principales ventajas de las APIs es que tienen la posibilidad de catalogarse, o sea, meterse en un diccionario de APIs. Ahora os enseño algunos que sirven para que ya no solo el desarrollo que se ha creado con un dispositivo en concreto o una necesidad en concreto de un cliente se quede ahí. También se podría utilizar para otra necesidad que tenga el mismo cliente de la cual necesite ese recurso y lo pueda ampliar o lo pueda añadir a su necesidad. ¿Qué pasos debo seguir para crear RESTful? Pues identificar los campos de recurso analizar el recurso y crear todos los subrecursos que sean necesarios para darle entidad completa. Luego, cuando acabe toda la presentación os enseño este API que he desarrollado aquí para que veáis cómo he creado un recurso que es el de device que hemos estado hablando hasta ahora y sus subllamadas para ver cómo se podría utilizar e incluso el device tiene una parte un apartado en el cual podríamos añadirle más información identificando algunos dispositivos en concreto como por ejemplo los móviles con pantalla táctil que pudiéramos ponerle qué necesidades tienen o las pantallas sean de mejor calidad o de per calidad o por ejemplo lo que se está haciendo ahora mucho que es que los dispositivos dependiendo de las cámaras que tienen o la calidad de la cámara que tienen es por lo que llegan a venderse entonces es interesante añadirle más información a nuestras APIs vale todo esto que os he dicho como bien habéis visto os estoy explicando que se puede hacer un API para llamar a un servidor ¿por qué? porque no tengo por qué ser el recurso del servicio que hay por debajo para tener ese API ni incluso ser el frontal que se va a conectar a esa API lo que voy a estar desarrollando o sea lo que puedo desarrollar en sí es solo la API solo la descripción de la información eso es el API RESTFUL la descripción de una información a un punto central entre el frontal y el backend para que los dos sepan qué información tienen que desde el backend sacar hacia afuera y desde el front solicitar y cómo y cómo la van a recibir entonces ¿qué nos permite ese API intermedio? pues que se vayan desarrollando los dos mundos sin necesidad uno del otro dices vale pero yo por ejemplo soy un frontal desarrollo todo lo tengo todo ya montado llamo al API y el API como el backend no está montado no responde bien no responde pero tú gracias a ciertas aplicaciones como suave que ahora os enseño cómo funciona puedes como ya sabes la salida que va a tener crear un mock de esa salida y implementarlo y ya desde una aplicación como Swagger generar esas llamadas para que tú desde tu desde tu desde tu API moqueada puedas llamar desde el frontal y ir haciendo tus test y demás desde el front sin la necesidad de saber cómo está el back incluso esto también te sirve en el mundo del back para que una vez que tú ya has creado todas las llamadas y has creado todo el proceso de salida puedas generar llamadas directamente e invocarlas desde la aplicación de Swagger para obtener la respuesta desde tu propio servidor y ahí ver la respuesta que está dando correcta no sé si habéis utilizado alguna vez Postman pues es una herramienta muy similar para hacer este tipo de 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 consumos vale esto ya os lo he explicado antes un poco por encima que los API Market son portales en los que tenemos las aplicaciones de terceros estas aplicaciones de terceros pueden ser públicas o privadas lo que significa que hay empresas que están cobrando por el uso o incluso aquí ya hay un mundo increíble sobre cómo se hace y cómo se deja de hacer la venta de APIs pero básicamente son la venta de la creación de la de la API sin backend y con backend existen los dos los dos métodos si se vende con backend normalmente se llama API Backend vale que es que se vende todo el paquete completo te identifica el servidor que vas a necesitar y te identifica los recursos que vas a utilizar a crear y ya tendrías tu tu API hay otros portales como por ejemplo el de BVA que lo que hace es cobrarte por la cantidad de consumo que estás haciendo sobre el mismo API es decir van viendo el registro que vas de consumo que estás haciendo sobre su API y ya con eso saben lo que tienen que cobrar y demás es la forma de monetizar estos servicios desarrollados para terceros vale las herramientas estas son las que yo más os recomiendo vale son la de herramientas para crear APIs sería la de Swagger para crearla la de Postman ahora mismo también tiene para crearla pero cuando yo lo utilicé y sobre todo cuando me informé de toda la documentación para crear esta presentación era Postman la principal para utilizar las APIs pero no para crearlas ahora ya puedes crearlas y es muy similar a la de Swagger y luego estaría el API esta aplicación la ha creado Microsoft y lo que tiene es que dicen según su página web que en 30 minutos te haces un API vale se ocupa de todo el ciclo de vida de la interfaz el desarrollo de aplicaciones el diseño de la propia API te genera un catálogo con las APIs que tú te hayas estado creando de una forma bastante visual y lo genera todo además esta herramienta te provee de generación de proxys y de moqueadores es decir tú le pones la información que va a salir de tu servicio con el tamaño y los tipos de datos y demás y él ya te genera unos datos de prueba vale esta sería hasta aquí la presentación y pues iba a dar paso a la a la la verdad es que fui bastante más rápido de lo que esperaba si queréis hacer preguntas ahora mismo de la presentación y luego pasamos a la otra parte casi mejor a ver lo encuentro no bueno esto ahora os explico lo que es y esto es vosotros vale vale pues comentarme si tienes alguna pregunta he ido un poco rápido no me he dado cuenta ni del tiempo ni de nada iba bastante rápido con todo así que que decirme y ahora os hago una presentación de cómo se haría un API no tenéis ninguna duda vale pues volvemos bien esto es API vamos a ir a la página principal y luego volvemos bueno que no quiero el editor que quiero son las principales vale no se está viendo la pantalla de compartir ah cierto bueno gracias bueno bien vale esto es el API de Vlogmen en sin ver sin verse ¿no lo veis? no yo sí yo por lo menos no sí yo ya lo veo todos pues soy yo entonces que raro creo creo que tienes que buscar entre las personas el que ponga presentando y ahí te saldrá le pinchas encima no, no, tú no yo no yo no era ella era ella ya ha encontrado vale yo paro ahí necesito la pantalla que se vuelve infinita vale bien a ver ahora si lo veis sí, ahora sí vale pues a ver en Swagger hay muchas herramientas nos ayudan con bastantes cosas estaría la parte de pago como siempre y la parte de no pago y en la parte de no pago existe este Swagger Editor el cual tiene un live demo tiene sus cosas pero vamos básicamente podrías incluso descargarlo y utilizarlo desde el ordenador pero básicamente lo que te permite es crear tu propio API vale concreto esta es la mía no, no sé qué pasa con la mía yo tenía una que tenía las cosas bien montadas pero bueno me la habré cargado por haber cambiado esto vale es curioso porque incluso cuando tú creas una API como te va a generar una interfaz de estas identificador único si te sales de Swagger puedes recuperar el API que habías creado vale ¿qué nos permite esto? pues que las APIs se crean con un lenguaje que se llama en este en concreto creo que es Rammel el que tienen aquí no, esto es Markdown esto es Markdown vale el cual básicamente se basa un poquito en el protocolo de JSON vale que es una clave y un valor en el cual gracias a como está creado por debajo API RESTFUL y el concreto el editor este de Swagger es capaz de identificar que es cada cosa además de utilizar las clave valor utiliza unas variables unas sesiones de taggeado por los cuales se ha identificado donde están las cosas lo que lo genera que sea un poco complicado usar porque tú por ejemplo haces esto y te está dando un error porque has modificado un taggeado y no sabe ya lo que es en la descripción si lo metes aquí ya si lo sabe ya te lo sabe identificar y dónde lo tienes que poner vale bien como hablábamos antes lo importante de un API es saber qué recursos es lo que tenemos que identificar o qué es lo que queremos generar entonces lo principal que hacen estas herramientas es ponerte la información principal que tenemos de la pieza por eso yo tenía por aquí abierto esta página esta aquí que lo que sirve es para que sepáis bueno el que estoy desarrollando es en su agar.2 2.0 pero esto ya está en el 3.0 vale pero básicamente lo que te hace es demostrarte que esto se divide en varias partes en la cual identificamos el servidor la seguridad que va a tener los nombres de las de los recursos de las acciones que vamos a utilizar y luego los tags que se generan los tags son digamos las esto que hablábamos antes de discusión y tema pues los temas serían los tags y external docs que básicamente es para poder informar o dar más información sobre tu recurso dar pues páginas para ayudar o para dar más información sobre el tema y luego los componentes que la están generando o que necesita por ejemplo lo que hablamos antes del móvil el móvil por dentro tiene un software y ese software por ejemplo tiene pues muchas funcionalidades tendría unas funcionalidades internas unas funcionalidades para aceptar nuevas APIs qué sistema operativo tendría y demás pues eso serían componentes igual que los componentes de hardware que tendría el móvil pues también serían otros componentes los cuales se podrían parametrizar internamente hacer recursos propios por ejemplo el tema de la cámara que hablábamos pues la cámara sería un recurso aparte y un recurso del cual también se puede hablar mucho por lo cual se metería como otro API aparte sobre el tema de cámaras si tuviera acciones sobre ellas si no tiene acciones sobre ellas se va a quedar solo como un recurso como por ejemplo esto de headers o links que al final pues no dan ninguna información pero son necesarios para identificar un recurso en concreto bien vamos a aquí como veis la diferencia entre el swagger punto 2 y el open API 3 que es en el que está basado swagger punto 3 en el cual pues hay ciertas cositas que han cambiado como por ejemplo que han dejado todos los componentes aquí abajo ya no tienen una separación de productos y consumidores y demás que ahora vais a ver en la API que yo he hecho porque yo la tengo hecha de esta forma no de esta como veis al final este mundo lo que va haciendo es resumir las cosas cada vez más fáciles yo os voy a dejar estos enlaces en la presentación para que vayáis entrando como puedo hacer que no haga eso así este por aquí este no sé si os sale a vosotros exactamente igual porque probablemente no lo podáis editar pero no lo sé así que lo vamos a ver eso sería Swagger y la presentación nos la comparto cuando termine la presentación ¿vale? bien a ver ¿por dónde íbamos? por el tema de... sí la información que la tendríamos aquí luego los tipos de autorización que tiene esto gracias a como está hecho el Swagger punto cero te lo saca en una ventana aparte 2.0 te lo saca en una ventana aparte y te enseña los tipos de... de... seguridad que podríamos tener en una API ¿vale? podríamos tener el hero out el implicit el implicit significa que el propio servidor ya en sí mismo sabe identificarlo podría utilizar un TSEC un token o demás pues eso se podría meter aquí ¿vale? además podemos poner los tipos de entradas que tenemos de HTTP y aquí tenemos los recursos que estamos utilizando ¿vale? la verdad es que no he puesto los recursos más bonitos porque D-Base no tiene ni stores ni users pero bueno aquí yo lo hubiera dividido en hardware y software ¿vale? entonces como no sé qué ha pasado con mi API que se le ha calzado que yo lo tenía hecho para enseñaros esto lo que vamos a hacer es tocarlo un poquito por encima ¿vale? esto el día que íbamos a hacer el afterwork allí y vamos a hacerlo cada uno nuestra API os iba a enseñar a hacerlas poquito a poco y creando pues una API completa ¿vale? como con esta herramienta pero como no por aquí no sabría hacerlo lo voy a hacer yo un poco por encima y si tenéis alguna duda o algo me indicáis y yo os voy ayudando y os voy informando de cómo hacerla ¿vale? bien pues lo principal que hemos hecho con la API como hablábamos antes es saber qué es el recurso que vamos a crear que es device y vamos a crear pues de device vamos a crearle un subtema que serían las marcas ¿vale? aquí pone book pues esto sería las marcas vamos a poner marca por ejemplo entonces dentro de la marca bueno te voy a poner en inglés pero bueno vamos a dejarlo así dentro de la marca tendríamos qué acción va a generar si tenemos un get podríamos listarlas entonces aquí probablemente nos dé un error porque existe más de un get aquí lo tenéis pues esto sería un post por ejemplo si vamos a crear una nueva entonces ya aquí va cambiándolo en cuanto cambiamos cosas y tenemos un delete vale vamos a cerrar esto y vemos los tres que se quedan vale como veis lo primero que tiene es la temática que estamos utilizando que es marca y ya lo cambia los tres tipos de acciones que vamos a hacer ¿vale? dentro del device vale ¿qué más tenemos dentro de esto? pues tendríamos la acción y tenemos los taggeos de información que puede dar la acción que vamos a tener como veis aquí hay un error ¿por qué? porque tenemos parámetros que sí que un get puede tener parámetros pero además tenemos un campo de body este body no podría existir realmente porque esto ¿por qué existe ahora aquí? ¿por qué está erróneo? porque lo hemos cambiado del post ¿vale? ahora vais a ver que el post lo único que tenía eran unos parámetros que eran status esto es porque lo he cambiado entonces ¿qué hacemos? pues esta parte de body que es la parte de entrada esto no puede estar aquí porque es erróneo esto solo puede estar en un post entonces nos lo quitamos nos lo llevamos a la parte de parámetros del post ahí estaría el body ¿vale? como veis el body además de escribir explicarte lo que es te voy a un ejemplo un ejemplo de valores que tiene y te dice esta información ¿de dónde está sacando esta información? pues la referenciamos gracias a este dólar esto es parte del protocolo del propio Swagger no es de Rame es del Swagger ¿vale? que nos permite identificar un recurso esto es un link ¿vale? y nos identifica el link aquí esto lo tendríamos que buscar dentro del API y lo tenemos más abajo sí perdón ¿dónde metí yo esta información? ¿dónde metí yo esta información? tiene que estar sacándolo de un ejemplo aquí más abajo pero que ahora mismo no identifico dónde lo está metiendo pero bueno básicamente es esto con lo que se quedaría ¿vale? ¿qué más tenemos dentro de esta herramienta? pues a ver estamos en el red que es aquí arriba este parámetro no le hemos metido nada pues a ver que meterle algún parámetro de entrada que sería pues un name status sería de entrada y bueno un name status no un name un name de la marca pues sería el identificador de marca luego tendríamos si es requerido si es el tipo que el tipo de dato que sería que yo pondría un tipo string y ya está con eso ya sabríamos identificarlo ¿vale? aquí cuanta más información se le meta más información tiene el API para crearse ¿vale? aparte de esto que son los datos de entrada tendríamos los datos de salida ¿vale? que serían las respuestas tendríamos respuestas como errores que sería este 405 que hay aquí podríamos poner más información por ejemplo un 400 4 no 402 400 no he encontrado bueno y luego los tipos de seguridad que tienen esto del tipo de seguridad va a hacer efecto con esto de aquí arriba entonces lo va identificando del solo poco a poco ¿vale? esto lo que permite es que los de Swagger que trabajan de este modo y este proceso generar un catálogo que cualquier otra empresa que utilizar el mismo protocolo de Swagger podría identificar y podría entender dentro de otro API Market pues no tendrá la misma forma entonces probablemente no sirva para todo solo nos sirve para este pero bueno esta parte sí que es igual en todas no sirve no sirve no sirve no sirve